Hemos analizado los planos del casino. Los tangos tienen las entradas cubiertas. Entraremos por la pared. El enemigo no lo esperará. Aquí seguimos con la segunda misión. Vamos. Tronclar y Las Vegas. Después de que la primera se nos hiciese un poquito puesta arriba. Vamos a lanzar por aquí, cubriéndonos en los coches. La música se pone emocionante. Los compañeros limpian la zona. Maldito sea, me debía dinero, dice. No se están dejando matar a nadie. Esto sí me lo se han dejado. Bueno, no lo he dicho antes, pero... Muchas gracias para los que os estáis viendo. Hostias, ¿cómo ha caído ese? Veniendo por aquí, mientras le cura. Perfecto. Mira cómo camina. Hay un tío por aquí. Hostias. Hostias, estamos rodeaditos. Pero no hay nadie por aquí. Vamos, afirmativo. Joder, joder. Vale, vale. Hostias. De puta de mí la cosa ahora, ¿eh? No hay nadie por aquí. Ay, no hay nadie por aquí. ¡Horale, joder! Hostias. Hostias, salió, salió, salió. De ninguna parte. ¡Estás mejor! Te seguimos. Hay un cabrón en metralleta, ese sonido me lo conozco yo ya, joder pero quítate de en medio el chico mis compañeros yo no sé a qué cojones se están cubriendo Mira, 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 un escudito Ah, pero tengo que quitarme un arma tío Voy a pillar el escudo Igual es un poco putada Me quito la escopeta y sigo con... Bueno, venga, vamos a probar el escudito, a ver, quítalo a esto Entiendo que yo ahora no puedo tanquear Enemigo eliminado Inmediato Reposición Así sí, así sí Aquí no me sacan ya ¡Esperaos! ¡A la espera! ¡Recarguemos! ¡Vamos! 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 ¡Eso intento! ¡Un poquito recuerdo! ¡Vamos! 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 Con este escudo me hago solo él en todo el mapa En posición Me lo hago solo ¡Vamos! 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 Confirmado ¡Amenaza eliminada! ¡Ven recargando! ¡Vamos! Pilla, pilla Pilla escudito bueno ¡Evo! ¡De prisa! Sí, señor Contacto, contacto Es un punto bueno ¡emenaza eliminada! Se quedó en nuestros postos ¡A la espera! ¡He salido! ¡Qué salido se puede ser así! ¡Mierda, la mierda! Por detrás Joder He salido ¡Logan! ¡Mira mía! ¡Está mejor! ¡Ya somos dos! ¡Señora! ¡Hemos analizado los planos del casino! ¡Los tangos tienen las entradas cubiertas! ¡Entraremos por la pared! ¡El enemigo no lo esperará! ¡Manten en la posición! ¡A la espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El paquete está atado? ¡En posición! ¡Recargando! ¡Mantarles! ¡Mantarles a todos! ¡Nuestro unido! ¡Mantarles! No se sabe muy bien cómo retarda el ajo con una sola mano, pero no lo hace. Pilla, pilla, pilla escudito, pilla escudito, pilla escudito, pilla escudito, que antes no se han jodido por aquí atrás. No se sabe a alguien por aquí atrás, ya no está. ¡Joder, tío! Hay alguien por detrás. Otra vez en el mismo sitio, ¿eh? Me cago en la leche. A ver, nos ha escrito Luis F. ¡Hostias, casi me pierdo el directo! Las notificaciones me llegan tarde. ¿Qué tal se portan los nuevos compañeros? Pues de momento, los compañeros... Poco puedo decir porque todavía no me va a pasar el primer punto de control, Max. En diez minutos aquí se me atascaba. Lo que sí he visto, mira, estoy sacrificando la escopeta y estoy porteando este escudo. Porque esto, te pones así y no te da. Lo único que solamente puedes ayudar con la pistola. Pero además la puedes recargar y todo. Aunque sea una mano, yo no sé muy bien cómo lo hace, pero... Pero esto es la hostia. Avanzas un poco lento, pero... Y tanqueas aquí... Que da gusto. No te hacen nada, Max. Sale ese culo descubierto aquí. ¿Qué ha pasado ahora con lo bien que se había dado estos bastos? Cúrale, cúrale, que te cubro. Cúrale, que te cubro. Tenemos un tiempo para curar a los compañeros y no... Se pueden morir. A ver, y ahora tenemos que ir a la derecha. Pero vamos a ir primero a la izquierda. Porque no nos ven grandes de 200. Ahora cobro por aquí. Un escudito. Era mal que les he dicho ir a la izquierda. Este era el de antes, este era el de antes. ¿Ahora qué ha pasado? Cabrón. Ahora por este lado ya no hay nada y podemos... Ir eliminando a los enemigos de los enemigos. No hay nada y podemos... 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 Joder, control. Aquí hay un pie, ¿no? ¿Esto qué es? Es el EISEN. Míral, eh. Adiós. No puedo disparar a través del coche. Ahora siguen los tiernos por detrás. Seguiden por detrás. Mantén la posibilidad de ir a la izquierda. Es el EISEN. Enemigo eliminado. ¿Es eliminado o no? Sí, no. Aquí lo vamos a eliminar. Tranquilos, que ya voy, que ya voy. Estoy recargando. No hay nada. Tenemos el paquete. Negativo, negativo. Dale, curale. La deja. Enemigo, enemigo. Que lo cura el compañero. Está herido. Sale, dale. Eso es. Gracias. En posición. Qué maravilla. Qué maravilla de escudo. Qué maravilla Mira cómo me he poseado El único que desaparece Hostias Hostias Me he crecido ahí Ahí me joder Ahí Hostia puta Me he crecido demasiado Me he crecido demasiado Ya he pensado El nuevo lanzacohetes El arma chetada No sé que me ha matado Pero no lo esperará Vamos, vamos, vamos Joder, el tío se pone en medio Está listo que hay Está listo que si te ponen ahí el escudo Por algo es Lo que no sé es si el escudo se iba destruyendo Yo no lo sé Entiendo que no Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dios Te curo, te curo Te curo, te curo, que le curas Oli, Oli, Oli Ahora lo primero, aquí a la izquierda, limpiamos esta zona y luego nos vamos juntos a la otra Vamos a limpiar todo bien Aquí había alguien Lo que más es porque me desaparece la mirilla de la pistola, a veces no voy con el escudo Siempre lo hace No sé por qué Bueno, ya no hay enemigos porque la zona está coronada por la policía Entiendo que ya solo tenemos enemigos de frente Teóricamente ¿Qué hizo? ¿Qué ha pasado? Me teletransportaba al principio Pero bueno Toma, toma bug Poder Teletransportado al inicio de la misión Pero mal que llevaba poco avanzado No se ve a nadie Pero Cualquiera se confía Movíos Vamos Que vayan ellos primero Tango a la vista Tango a la vista Dice Te cubro con el escudito Te cubro con el escudito Joder Jan Jan ha caído Dice Maldito Jan Te ha matado el efecto 2K Dice Luis El efecto de Goku Macho Joder ¿Y qué no me pasó la misión? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Se pasó del escudo? Es que el escudito Es que el escudito Es mucho escudito Pero tengo que Sacrificar la escopeta Hacia mí Recibido Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Ha vuelto a desaparecer el... Hay un tango En posición ¿Eh? Juego de cobertura Juego de cobertura Les enseñaremos lo que es Pasemos al ataque De manera de avanzar Bueno, bueno que cada partida avanza un poquito más Matadles En posición No me disparo compañero Como veo Hacia allí Recibido Contacto con él ¿Alguien ha apuntado los que llevamos? En posición De brisa Lo he oído A recargar Sí, sí Muy bien Tú ¿De cojones Estás cubriendo, tío? No, no, no En posición Recibido Enemigo Enemigo En posición Enemigo, enemigo Dice Enemigo Enemigo ¿Ya había alguien? Aquí hay otro Qué bien, cabrón Uy, ¿ya está? Uy A ver, que te estoy bien Que te estoy bien No tengo puntero Es que no tengo puntero Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Ala, y venga Y otra Y venga Y el Goku ahora Otra vez Ahí sí A ver Eso me hace mal Eso me hace mal Ahora sí Es un tío, ¿no? Me estoy dando Estoy dando Estoy dando Ahí Quítame Ahí sí Ahí sí Estos de repente Se salen De la cobertura No se sabe muy bien Por qué Madre mía Estos de donde En posición Estos de De dónde De dónde vienen De lo que Academia de policía O qué Sí Estos de ¿En qué academia Les han enseñado? En posición De la hostia No moráis Vale, tronco Lo haré No, no, por favor Por favor El enemigo ha caído Amenaza neutralizada Recargando Queda un cabrón Ahí Otro detrás Nada que no podamos Solventar Recibido Nos quedan 60 metros A ver si no Nos bajan Ahora Ahora Tenemos que ir Por la derecha Entiendo Que esto De frente Está cortado Tenemos que ir Por aquí Yo lo entiendo Así Vaya liada ¿No? Está en Las Vegas A todo esto Cubre por delante Tronco Cubrir por delante Saludos Sí Cuidado Está en la de Voz Para más Son Están Sólo Cerramos Es Pues No El Compré Es Tengo No sé si puedo venir aquí por este lado Joder con el Goku, macho, otra vez Y ahora mis compañeros Tío, pero cuántos bugs tiene este puto Amenaza eliminada, recargando Si no se hacen una fusión aquí, ¿o qué? Joder A ese le he dejado tomate A ese le he dejado tomate Mira aquí otro cabrón No está desaparecido en la mirilla Un poco de equipamiento Hostia, mira la ley Se pone aquí en mitad del combate A equiparse el tío Los cojones En mitad del meollo De prisa Vamos, vamos, vamos Ya cuidado con el taxi Están disparando aquí Pero aquí no hay nadie Sí Pilla escudito Por si acaso Hostia Madre mía, nada más que cabe a pillar eso No, tío, no Joder Me cago en la ley Y otra vez desde el principio Joder Ya somos Jan Señor Hemos analizado los planos del casino Los tangos tienen las entradas cubiertas Entraremos Tío, tío, no te creo No te creo Madre mía Dice Luis Fren que el juego está un poco roto Y yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que el escudo, no sé A veces te... A lo mejor depende del arma Solo la que me estén atacando A lo mejor hay algunas Que tengan poder de penetración De las cubiertas O lo estoy pidiendo demasiado al juego Lo estoy pidiendo demasiado Mierda, tengo a la policía A veces me agulío con los controles La hostia Venid conmigo Vamos, vamos, vamos Esto ya rápido, ¿no? Ya no sé de memoria Hostia, hostia, hostia Igual no tan rápido, ¿eh? Reposición Entre que el control es una mierda Y te dejan fin aquí en un momento Se me cruza un tío Joder Se me cruzan por delante Del que va con el escudo Voy Adelante, amigo ¡Vamos, enemigo, enemigo! ¡Vamos, enemigo, enemigo! ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos, conmigo, ayuda! Uno más al contador En posición Media hora y no me he pasado nada todavía, ¿eh? ¡Hala, y venga! No estoy ahora Otra vez Encima cada vez Me manda a un sitio diferente, tío ¿Qué cojones estoy? ¿Qué no le...? Pues fíjate que me tocan más los cojones en el juego Que a veces Que a veces Que a veces los compañeros Hagan lo que les sale de los cojones A los posibles bugs Los bugs, bueno Tampoco son tan molestos Tampoco son tan molestos Pero... Este es un juego Tampoco son tan molestos Mira la del omelieguín de antes Eso de que les tenga bien parapetados en un sitio Y de repente se levanten y se vayan Espera Para que le dices Vamos Vamos para allá En posición Hay un tango Bueno, buenas distracciones Buenas distracciones Muy bien Hacia allí recibido Ya, ya, ya Ahí está Ahí está Se ha movido el tío Se ha movido Mira como iba Con el culito abajo Siempre mata a nadie Ayudadme ¿Cómo se le pasa? Sí, eso es Mucho mejor Gracias En posición Ahí me he parapetado Pero vamos Vamos por aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo ègido? Mira como iba por bajo otra vez ¿Otras? ¿Vale? ¿Vale? запas a Kapita Aquí había otro eh, aquí había otro. Y todos estos retos me has dicho que no podíamos ¿no? según el mapa no se puede, joder, hay que dar toda la vuelta, vale, o la damos, la damos por el autobús este de Tom Cruise. Vamos, vamos, vamos a venir por aquí primero. Hola venga, adiós la corte. Es explosión, es explosión, nooo. Ahí está. Y aquí hay otro. No se van a mover de cobertura no, hasta que no nos movamos nosotros. Enemigo bloqueado. Ya sabía yo. Ya sabía. Deprisa. Confirmado. En posición. Tú ponte de pie ¿no? Sí, total. No estamos en mitad de un tiroteo ni nada. Vamos. Sí, señor. No, 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 por favor, por favor. Cruci, cruci. Cruci, cruci. En posición. Joder, mira, 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 tienen al tía a la derecha y yo no sé si ya se la han cargado o es que ha desaparecido de su... Ve a compañeros. Mantened la posición. Mira dónde estaban ellos. Desastre de tíos. Desastre de tíos. Eso es que no los ve. Vamos a freírles, dice el tío. Si no estás haciendo nada, cabrón. Bueno. Algo están haciendo. Menos de lo que deberían de hacer, pero... Sí, señor. De acuerdo abajo. Recargando. En posición. Moveo. ¡Deprisa! En posición. Salgo ahí sin escudito. Cabrón. Mirale. Mirale. ¡Hala, venga! La hago cuqueada. La hago cuqueada. Venga. Venga. Otra vez. ¡Asomes! 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 ¡Ah! ¡Ah! Guédate! ¡Görale, guédale! ¡Uy! 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 ¿Estáis en cobertura o os puedo curar de aquí atrás? Vamos, vamos. ¿Me aparece el botón para curar? ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí, con el estudo no puedo curar. Estás bien, tranquilo. Gracias. ¿Estás mejor? Estoy bien, estoy bien. Espérate, que los vuelven a matar. Vamos, vamos, vamos. Ahí hay un cabrón que está disparando. Rifle. Están quitando un rifle de la hostia. Lo haré. Qué menudo sonido que hacía. Vale, tronco. Vale. Mira, chicos, que nos queda poco para llegar, por favor. Queda poquito. Joder, macho. ¿Cuántos empujas hay en este mapa? ¿Esto qué es? ¿Esto es un juego del año? ¿Esto es goti? ¡Vamos! Lo he oído. ¿Esto es goti? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recibido! ¡Dando la vista! ¡Esto es gotiante! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! La vista, pero que lo mate otro, ¿no? En posición. ¡Ya las tenemos! ¡Poneos acubierta! Pero tío, no se puede escapar. Tío, no las cosas. ¡Y hay que la caído! ¡gehen de morir, por Dios! ¡Poda el ativino! ¡Despierta! 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 Buena Que hostias Son un poco rodeados Mira Con Esto de metralleta, cabrón Mira como dispara Mira como dispara la metralleta Si no la lleva nadie Si no la lleva nadie Mira como dispara No la lleva nadie Esto es alguien Ahí se Ahora si hay alguien Ahora si Antes Recargamos En posición Enemigo Enemigo No la llevo al cierre Vamos A donde irán estos A donde irán estos Abajo con las cabezas Abajo con las cabezas Abajo con las cabezas Abajo con las cabezas Si no, vamos a ir a la izquierda, a la derecha, vamos a ver si podemos limpiar por aquí, por aquí, es que el tiro de marca que por ahí hay alguien. Este es un juego intenso, eh. Por lo menos eso es un juego intenso, tío. ¡No! ¡No! Joder, me cago en su puta madre. Joder, desde el principio, ¿no? Siento lo de México. Venga, hombre. Venga, hombre. ¡Ay! Ya somos dos. Voy a intentar una vez más. Hemos analizado los planos del casino. Los tangos tienen las entradas cubiertas. Entraremos por la pared. El enemigo no lo esperará. ¡Deprisa! En marcha. ¡Ya lo tenía, tío! ¡Ya lo tenía! ¡Joder! ¡Estaba solo a 30 metros! ¡Estaba solo a 30 metros! ¡Nos tobillitos! Tobillito Jóete cabrón Jóete cabrón Esto está hecho, esto está hecho Esto, date cuenta que esto Aquí estaba el tango cabrón Bueno, ahora vuelvo a asomar Si no le doy aquí la rodillita Y una en la rabadilla por si acaso Saludamos a nuestra amiga Saludamos aquí a la otra Y no veo a nadie No veo a nadie, anime Ahí Hostias Ahí va Mira la granadita de humo Que se ha tirado Esperad ¿A la espera? ¿A la espera? Cabo abajo Recargando Cambio de cargador ¿ontra ¡Nos 1, 4, 5, 5! ¡Nos 3, 5! ¡Nos 3, 4, 5! ¡Nos 2, 5! ¡Nos 2, 5! ¡Nos 5! Embrá glasses ¡Nos 2, 5, 7, 8! ¡Nos 1, 8, 8! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tome esto, cabrón! Joder, no le ha hecho nada Joder Mucha gente por aquí todavía ¡Firmativo! A ver si le da algo Ahora sí Ahora sí Ya, de momento no ha habido ningún... Ningún socuanda, ¿eh? ¡Vamos, rápido! Era un placer Tiene otra amiga aquí Joder, tío, vete de en medio, tío Vete de en medio, tío Vete de en medio, tío No te puedo curar con el escudo ¿Estás mejor? Estoy bien, estoy bien Te seguimos Vamos a hacer lo de antes otra vez Lo metemos por la derecha Vamos, vamos Voy para allá Voy por aquí, por si acaso Mientras pasan Ya se me cruzarán por delante Voy a meter ahí Joder Madre mía Ufff Adiós Hay que llegar al punto de ruptura Eso ha sido un poco falso, pero... Lo bueno de hacer el... El krillín ahí es que... Hemos visto la explosión del helicóptero Vamos, pato Vamos, pato No le hago nada No le hago nada A través de... De los antibalas del... Del taxi Seguid en vuestros puestos Esperamos, Logan Vamos Recibido Amenaza neutralizada Recargando En posición Enemigo bloqueado Recargando Muy bien A los dos En filita india No voy a hacer que sea difícil para los enemigos acertarles Ahí se me ha ido Esa se me ha ido Si la puedo pegar por aquí En posición Presa Presa Esperad A la espera En posición de defensa Ahí está Llego por aquí detrás del taxi Pero no le hago Recargando Nos están franqueando A ver si la he visto A ver si la he visto El enemigo ha caído A ver si la había visto Manteniendo posición Manteniendo posición Ahora viene el tramo final ¿No? Los últimos 60 metritos Que son casi los peores Joder Cualquiera que vea este vídeo dirá ¿Pero este paquete? No puede ser tan malo jugando Esperamos Tomas Será un placer La exposición Vaya Deprisa Conviento Unos 50 metros Tío Les he visto ¡Tango risa! Reposición ¡Tango risa! ¡Tango risa! Siento No, no, no. Esa metralleta no la coges, cabrón. Esa metralleta déjala. Esa metralleta déjala, déjala. Ya no dispara sola, ¿no? Como antes. No me voy a llegar de atrás, pero vamos. Hostias, hostias, no, tío, no moráis, no moráis, por favor. Uf, ya no me voy yo ahí. Espera, espera, ¿qué hay aquí? Pequeño gas. Corre, corre, cura, 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 por favor. Curra, curra, rápido, 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 rápido. ¡No! Joder. Joder. Bueno, pues... Si no lo consigo en esta... Porque es que es tontería subir un vídeo todo el rato lo mismo, de una hora. Si no consigo llegar, apago este vídeo. Y... Lo vuelvo a intentar con otro. Ya saliéndome un poco por dónde van a salir los enemigos. Vamos a subir un poco por dónde van a salir los enemigos. Vamos a subir un vídeo ahí de una hora. Vamos a ir perdiendo el tiempo, tío. Vamos a subir un vídeo ahí de una hora. Bueno, esta no contaba, esta no contaba. Esta no contaba. Esta no contaba. Logan, siento lo de México. Ya sumo. Jan. Señor, hemos analizado los planos del casino. Los tangos tienen las entradas cubiertas. Entraremos por la pared. El enemigo no esperará. Vamos. En marcha. A veces mis compañeros parece que tienen una vista de águila y otra vez. El enemigo no esperará. A cierta nada. Voy para allá. Vamos con ellos. Pagarán lo que han hecho. Necesito. Entendido. Ayuda. Vamos, vamos, vamos. Lo he oído. Enemigo. Enemigo. Amenaza neutralizada. Tenemos problemas. Con tanto, con tanto. Tenemos el paquete. Recargando. Acabad con ellos. Pagarán lo último recuerdo. Vamos, pal. Ahora estoy concentradísimo. En marcha. Es que encima los programadores, tío, te ponen aquí un cabrón. Solo sale cuando vienes, ¿eh? Te lo ponemos para que tengas que dar toda la vuelta. Lo bueno de recargar tanto es que tenemos la vista de esa muchacha. Eso está bien, ¿ves? Eso sí. ¿Cómo resistant gerne? Eso sí. El paquete está atado. Está quemazado. Eso sí. Lo más que nos causa. Lleves. Con tu mano que cae. Aaaa. Se levantan los imprescindibles, ¿verdad? Es que se levantan los simona numetrarios. Un smartphone. El enemigo ha caído. ¡Amenaza eliminada! Mira el tomatito. Mira la salsa de tomate que han dejado ahí. ¡Hostia! 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 ¡Se están fraqueando! ¿Ves? ¡No te vayas tú! ¡Un cáncer! Va con una escopeta. Escopeta ni escopetos. Ni yepetos. Escopeta, ni escopetos, ni yepetos. Encima vienes a esta zona y es bastante molesto el ruido de... ...el clashon de un coche que debe de haber alguien muerto pulsando el... ...pulsándolo. ¿Ves? Escopiado. Estamos contigo. Vamos. En marcha. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. En posición. Vamos a usar la estrategia de antes. Que se va a colocar como era aquí. Vamos a limpiar aquí un poquito. El helicóptero está haciendo la suya. Ahí, Leo Kennedy le ha mandado el pepinito. De brisa. En caso de los compañeros. Vamos, vamos, vamos. A ver si uno se acerca. Apreciendo tanguitos. Y los matamos desde una distancia prudente. Hemos dicho. Vamos a acercar un poquito más por ahí. ¿Qué tal de parkera y algo? Dale. 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 ¿Dónde ibas? Nos reagupamos. Joder. ¿Venir conmigo no? Coño. Recibido. De brisa. Dale. 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 En posición. Han salido muy pocos ahora, ¿no? Tango a la vista. Te lo digo. Antes lo digo. Recibido. A ver si me cubren estos compañeros. Como veo. Lo haré. Vamos, vamos, vamos. Voy. Hay un tango. Granada. En posición. Solo hubiera uno. No vamos a ver. Vamos. Hostia. Tenemos uno detrás. Y ahora. Voy a volver. No es mal que están en el humo. Hostia. Sorpresa. Joder. Me voy a perdonar este cabrón. Me voy a perdonar. Me voy a perdonar. Cambio de cargador. Vamos. ¡Tango a la vista! ¡Deprisa! Voy. ¡Acaba con ello! ¡Estamos luego! ¡Fuego intento! ¡Vamos, vamos! Ya les están disparando. Hostia. Se han caído los dos. ¡Me cago en la puta! ¡Pítase! ¡Quiten de rezar naturalmente! ¡Acabad con ellos! ¡Cura! 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 ¡Cura y vete! ¡Cura y vete! ¡Cura y vete! ¡Que vete! ¡Que le cure! ¡Que le cure! ¡Que le cure! ¡Vete! 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 ¡Afirmativo! ¡Apulor rápido, amigo! ¡Sí, eso es! ¡Gracias! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Voy para allá! ¡Estoy vacío! ¡A ver! ¡Ayúdate! ¡Entendido! ¡Aquí en la fuerza! ¡Aquí en la fuerza! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy sin munición! Me estoy disparando, tío. ¿Estás mejor? Me pongo aquí para este. Me acuerdo ahí. Vamos, rápido. En posición. Ya les, ya les. Por la metralladora. O granada, cabrón. Habrá sobrevivido, ¿no? Ya ve como flanquea. No. Ellos se encargan, ellos se encargan. A por ellos. Abajo con las cabezas. Acabad con ellos. Me matan, ¿eh? Me matan, macho. Con distancia. Con distancia. Con distancia. Con distancia. Con distancia. Con distancia. Procúbrete, cabrón. Procúbrete. En la posición. A la espera. Estoy llegando a la mente. Vamos, rápido. Recibido. En otro momento. Tampoco. Porque si no... Ellos no se van a mover los cabrones. Recibido. Recibido. Recargando. Tampo abajo. Acabad con ellos. Recargando. Recibido. 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 Yale. Ah, no. Que era eso, ya. Vamos, vamos, vamos. Señor. Recargando. En posición. Están mínimos, digo yo. Están mínimos. Seguid en vuestros puestos. Manteniendo posición. Es que no había nadie, tío. Cualquiera se asoma ahí. Cualquiera se asoma ahí. Tanto con el escudo. Alguien he visto por aquí. Ya no le veo. Ya no le veo. Tamparo está ahí, a ver. No la espera. Si se asoma. Mírale. Hostia, mírale. Este es el objetivo. Prioridad 1. Confirmado. Hostias. Prioridad 1 ha dicho... Pero creo que me le he cargado. No, a mostrarlo. De prisa. Confirmado. Adiós. Sí, señor. En posición. Ahí hay dos, eh. Ahí hay dos. Uno y dos. Ahí hay dos. Ahora no me jodas, eh. Ahora no me jodas. Hostias, cómo me asumo aquí. Cómo me asumo aquí. Ya está, ¿no? Verás, verás que tiro. Verás que tiro ahora. Pon una carga. Eso está hecho. No, no, no. Lista para explotar. Dale. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Vamos para adentro. En posición. Estaría bien una guardado, eh. Guardado estaría de lujo. Parece que nadie... En posición. Guardando progreso. Perfecto. De prisa. Copiado. Vamos, perfecto. ¿Para dónde es? ¿Para acá, no? Vamos, rápido. Copiado. Dime, no veo. En posición. Aquí tampoco hay nadie. No coleccionables ni hostias. Pongo que no has visto retirada. Recibido. Voy a abrirlo. Joder. Quería darle a la cámara espía y en realidad la he abierto. Pero bueno, bueno, bueno. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Vamos, vamos, vamos. Dice Luisfe, a ver qué robada te hacen ahora. Ja, ja, ja. No, 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 no. De robada es nada. De robada es nada que ya estamos aquí. Cámara espía. Ahora. Y ahí está. Hostia, que viene. Que viene. Uy, wow. Sorpresa. Joder. Yo creo que ha visto la cámara, ¿eh? Yo creo que ha dicho. Hostias. Hay una oruguita que asoma por debajo de la puerta. Pues que se joda que se la abrió ya. En posición. Joder, cabrón. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. Ahora voy a ver si hay aquí alguien. Sí, sí que hay, sí. Uy, está sonando un teléfono. A ver, os he dicho que vayáis a la puerta. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Ahí está tu compañero. Porque tu compañero se ha quedado aquí atascado. Vamos. ¿Qué les pasa? Joder. Tenía que abrir la puerta. Calipso este. Joder. Si no están los dos, no sale la animación. Abajo con esa puerta. Con esta. Joder, tío, que... Vamos, vamos, vamos. Listos para entrar, tío. A ver, a esa, coño. A esa los estoy diciendo. Abajo con esa puerta. Que le pasiste, juego, porque está tan roto la suerte de esa luz. Compañero, este. Posición. Humo y despejar. Bien. Alta a la vista. A humo. ¡Me quedamos con las frags! Dios. A mí dos coches. Nada mal que lo humito. Lo humito a este lado. El humito a este lado es la hostia. Creo que queda alguien. Que me han tirado. No. ¿Quieres que me ha causado? Pinchazito la ingle. Gracias. Ocupaos de él. Vida a ayudarle. No puedo, imposible. Bueno. Eso está mejor. Mucho mejor. Bien, estoy bien. Le cuore este hecho. Ahora tenemos que venir. Vamos para allá. Abajo con esa puerta. A esa puerta. Nos abrimos paso. De hecho. Abajo con esa puerta. Disculpa, pero... En posición. Marita espía. Nadie. Abrir y despejar. Podéis entrar, chavales. Podéis entrar. Bueno, 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 bueno. Casino Calipso. Joder. Joder. 74 minutos para pasarme un cuarto de misión. Ahí está. Ahí está. Bueno, el caso es... El caso es avanzar. Vaya tela. Ríete tú de Ashley. Estas gente son los mejores compañeros. Estas en buenas manos. O por lo menos Ashley... Es la hija del presidente de Estados Unidos y tiene la misión de rescatarla. Pero es que se supone que estos tíos... A ver, que me está hablando el tono. Hay que localizar un terminal para que pueda hackear la señal de sus cámaras. Recibido. Con esa puerta. Nos abrimos paso. Exposición. Abrir y despejar. Señor. Es que hay la red de seguridad para encontrar a Smithy. Listos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. Hostia, lo que hay aquí. Hostia, va a por... La granadita, padre. Granada frag y despeje. Granada frag y despeje. Toma frag. Aliena, contracto. La granada frag, dice. ¿Amenaza neutralizada? ¿Las máquinas tragas perras o nada? Voy para allá. ¿Necesitas munición? ¡Moveo! Recibido. ¡Muere, maldito cabrón! Contacto con Tango. En posición. Recargando. Recargando. Hostias. Granaditas. El humito. Pues toma granada. Toma otra. Toma regalo. No. A ver, nada más. Muere, maldito cabrón. Pero aquí igual. Esa es una patina. Si la asoma, sí, si la asoma. Vamos, vamos, vamos. Hacia allí, recibido. 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 Contacto. Ahí está el otro. Recibido en vuestros puestos. A la espera. A la espera. A la espera. Problemas. Mierda. ¿Qué ha sido eso? Lo he oído. Recargando. Ya han peleado esta sala. Hostias. El flashazo. El flashazo. No. Vamos. Confirmado. Policía, policía. Policía, policía. Otra cadena de policía. Ya está aquí. Hemos llegado, chavales. Vamos. Está el cancelor. Seguido en vuestros puestos. A la espera. Deprisa. No vamos nada. Vamos rápido. Esperad. Esperad ruido por ahí de algún cabrón. Moveo. Afirmativo. Al tono nos han matado. Vamos. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Será un placer. Reposición. El enemigo ha caído. Vamos rápido. Recibido. Me quedo en la sala. Que no coño. He salido la cruz directamente. Ahí va. Opa. Estoy teniendo ganas de soltar el escudo y pillar alguna escopeta por ahí. Porque yo creo que en esta sala con la escopetita... Esperad. A la espera. Puede ser buena, ¿eh? Apriado. Copiado. Puede ser buena. Buena idea. Buena idea. Hay que localizar el terminal para que pueda hackear la señal de sus cámaras. Recibido. Avísame cuando encuentres el terminal. Suerte. Granada, frag y despeje. Frag y despejamos. Frag y despeje. Casi no te ha caído entrar. Frag y despeje. Tiene que agarrar enemigo. Frag y despeje. Frag y despeje. Frag y despeje. Frag y despeje. Están un poco arrecho, ¿eh? Venid conmigo. Señor. Deprisa. Seguaré. En posición. Moveos. Recibido. Me gusta. Yo te cumpliré. Vamos. Vamos para allá. Contacto con Taco. Recarregame lo que cae. ¿Alguien ha apuntado a los que llevamos? En posición. Estaría bien. No tener que manejar a los dos a la vez. Poner a uno en un punto y al otro en otro. Eso estaría mejor. Es que si no así se limita esto un poco. Vamos a entrar por aquí esta vez. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Puedes usar el sistema de seguridad del casino y las manos para encontrar a Frag y despeje. Frag y despeje. Hámosla. Hay que localizar un terminal para que pueda hackear las señales. ¡Frag y despeje! ¡Oiga! ¡Gas! 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 Esto es para ti. El cambio de regalos. ¡Gas! ¡Uno bajo! ¡Gas! ¡Para allá! ¡Vaya! ¡Uno bajo! ¡Uno bajo! ¡Lo cae aquí! ¡Hala, mi mía! ¡Policia! ¡Policia! ¿Cae aquí? Tenemos uno por detrás en ti Mírale, mírale ¿Veas tú? Tienes tu cabrón Haciendo la DC-18 La medida de lo posible Porque hacen lo que les sale De los cojones La escopeta El escudito es mucho escudito Solo me quito el escudito He cambiado una escopetita Como esta Uff, como esta Tardas en cargarle a la vida A ver, a ver, a ver ¡Hostias! No, joder No me ha pillado cambiando de arma Cabrón Cabrón Sí, 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 sí La escopetita Ojo aquí, ¿eh? Joder, me he echado otra vez atascados Me encanta Abajo con esa puerta Realmente lo de la granada Y fragmentación ¿Vale para algo? Vamos a ver con una flash ¿Y a poco flash ha habido ahí, eh? Si, ellos han activado Nos están vaciando Recargando Vamos, vamos, vamos Recibido Reposición ¡Atención! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Recargando! ¡Sale el tiro! ¡No vamos, Fabi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos abajo! ¡No! ¡No! ¡Vuelta! ¡Ayuda! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Recargando! ¡No! 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 Una balita perdida Que me ha dado por ahí Para no perder la costumbre Joder Dale, dale Que te cuento Es que El escudito es mucho escudito Mucho escudito, mancha No te salva el culo No te salva el culo Oh Un poco roto, eh Me pillaran por la espalda Por la espalda Voy a meter por aquí Y le sorprendo o no Vamos, vamos, vamos Que está ahí ahora, eh Por aquí un poco Ahí se pone la musiquita Significa El combate Buen disparo, compañero Aquí No 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 Tío, no Joder Joder, tío, estaba cubierto Estaba cubierto Dice Luis Fe Como al final resulte ser ella al topo de verdad Me voy a partir la caja durante un mes Pues, hombre A mí no me extrañaría Se supone que la teoría es Del topo Porque no sabía nuestra posición cuando fuimos a A ver a la A por la terrorista en México Y ella nos dice que es que debe de haber un topo en el equipo Y es el único personaje con el que nos comunicamos Yo entiendo que Ahora mismo solo puede ser ella Te van a presentar Un personaje de la nada Para decirte que es el topo Se supone que la gracia de que hay un topo es Un compañero Que no te esperas Pero sí que no pueden ser topos Porque mira que inútil es Ala, hasta luego A ver si conseguimos llegar al siguiente punto de control Y cerramos este vídeo Por lo menos antes de llegar a las dos horas Esa granada frag realmente le da a alguien o la tira Sí Sí Cúrale, cúrale De nada hombre Vamos, vamos, vamos En marcha Amenaza eliminada El enemigo ha caído Contacto, contacto Recargando Creo que estoy echando de menos ahora mismo Aparte de que este me deje pasar Me da tiempo de morirme Estoy echando de menos en el juego A las amigas que saludábamos en los anteriores puntos de carga Era el único bueno de De jugar Una vez y otra vez ¿Listos para entrar? Nos abrimos paso En posición ¿Puedes usar el sistema de seguridad de que el enemigo? Tampoco se mueve bien porque a veces me dan hasta tres opciones Buena idea Hay que localizar un terminal para que pueda saquear la señal de tu cámara Y otras veces me daba la granada flash Otras opciones A veces son unas y a veces son otras En cambio este flashazo nos la han tirado ellos Joder Enemigo, enemigo Tenemos el paquete Venga, chum Arriba 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 El evento del año lunar Y hay que pillar cofrecitos Hay que pillar cofrecitos Contacto, contacto El paquete está atado Y alguien está herido Joder, macho Bien, ahora Se ha tirado una granada el cabrón Míralo Y los dos caídos, ¿no? ¿De cojones se ha ido el otro, tío? Estás bien, tranquilo Estamos contigo Que lo mata Se está poniendo naranjita ya esto Necesita atención inmediata No puedo hacerlo Ya voy ¿Estás mejor? Estoy bien, estoy bien Está perfecto Está perfecto Es que el escudo nos quita mucha movilidad Entendido En posición No podría ser perfecto, claro Vamos, rápido Afirmativo En posición No puedo darles ¿Es esta? Sí ¿Qué cojones es esta? ¡Deprisa! Será un placer Ahí detrás ¡Ida a ayudarle! Recibido Bien, mucho mejor Mucho mejor Gracias En posición Vamos Señor Madre mía Estos tíos deben de tener el cuerpo lleno de... Sus parejas se van a pensar que son drogadictos o algo Porque deben de tener el cuerpo lleno de... De marcas de jeringas Sí Ahora salían de aire la puerta esa Hostia, no No sabes hacer lo mejor ¡No sabes hacer lo mejor! ¡Qué buena! ¡Chicos de puta! ¡Puede loco morado! Hostia, granadita Ahora vamos a pasar de largo Ha caído detrás de nosotros Y entiendo que el juego ha interpretado como que no estábamos mirando Mira cómo anda, mira cómo anda Si no hay puerta no les puedo indicar a los compañeros que tiren una granada aquí ni nada Vaya juegaz Dale, ¿dónde está? Dale, ¿dónde estaba? Aquí Que pasen ellos Que como haya un enemigo por ahí suelto Cámara de espía Y no hay nadie perfecto Vamos, vamos, vamos Confirmado En posición ¿Voléis eso? Alguien prepara una barbacoa con C4 Uy, guardando... Guardando... C4 Guardando... La cámara habilitada está ahí Parece que los tangos han preparado una puerta trasera Bueno, no sé si seguir jugando o cortarlo ya aquí La verdad es que estoy viciado Dice Luis Fe que... Que no están las amigas, tienes al atopito Con su llamadita de Skype cada vez que mueres Dice, se viene la robadita No, no, no Ya ni robadita No me asustes Abajo La cuerda quema Baja, baja La cuerda quema ¿Tenemos que es dos minutos o qué? Oye, tienes que quitarte el cubro Desdí Vamos, abajo 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 ¿Cuándo coño van a volver? Aquí hay más dinero Volverán cuando vuelvan, ya vale Vamos Estos no... No les han avisado de que veníamos, ¿no? Enemigo, enemigo Debe ser que los vigilantes de arriba... Se los subraba todo Aquí hay otro pasito Policía, policía ¿Alguien ha apuntado a los que llevamos? No vamos a huir Uy Hostias Un estupeto aquí... Sútil, ¿eh? ¿Quién está conmigo? O sea, estamos en Las Vegas Entiendo que... Jodeos Intentando evitar el robo de un casino, ¿no? Vamos, rápido Lo he oído En posición Sí, señor En posición Tengo que ir a decir Vamos, rápido Lo he oído ¿Dónde coño están todos? En posición Muertos Seguiden vuestros puestos Vamos Recibido Somos la policía, pero no... No somos reyes Matamos directamente No somos prisioneros Enemigo, enemigo Nada me han recibido No No Equivoca de voto En vez de darle al RT Le he dado al LT Me cago en la leche Bueno, yo creo que ya que estamos aquí a tope Yo creo que... Que nos acabamos la misión, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Luis? ¿Tú me paro aquí o...? Usa la cuerda Nos dirigimos ahí Ya lo finiquitamos, ¿no? Este atraco A ser que nos volvamos a atascar Una hora en una zona Abajo La cuerda Ya vamos Te curo Tienes razón, Luis Fe Que tipo de soldados dicen que... Que la cuerda quema Abajo Suena un poco... Suena un poco... Mejor Sí, sí, suena un poquito La verdad es que... No sé No sé si es que son becarios O... ¿Qué cojo? ¿Cuándo coño van a volver? Aquí hay más dinero Vamos, vamos, vamos Ya va recibido Ok, y el... No, no, no Quedaos aquí, ¿no? Que antes lo has hecho muy bien Por ahí matamos Te estoy diciendo ¡Va aquí! Voy Y yo mientras desde aquí Flanqueamos un poquito Es que no, no No ha salido tan bien No ha salido tan bien No ha salido tan bien Ha salido tan bien Pero... Esta es la forma Que no me haces nada Que llevo escudo Llevo escudo Que soy mortal, he dicho ¡Vacamos! En posición Movistos Copiado Ah... Uh... Uh... ¡Uh... Unipers... Letís no.. Tenemos a mat Walker Contactban Rae Contácto contra carros USU 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 eras USU 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 ¡Orale a tu compi! Hay una ahí en la esquinita. Vamos a ir a por él. Hay un solo tío, nos la puede liar. ¡Hostia tío! ¡Joder! Voy a ir al medio. Casi nos la lían. Sí, nos la lían. Me imagino que en el modo normal habrá más. Todo el medio en que se pone. Es que yo no sé por qué sale como si yo hubiera dado la orden de avanzar cuando en realidad yo no he avanzado. Yo no les he dado esa orden. Ojo que nos podemos venir por aquí. Recargando esa puerta. Nos abrimos paso. Sí, sí, sí. Valor de abajo. ¡No! No quería ir a la camarita. En posición, fuerzas especiales. Así que están ocupados peleándose entre ellos. Genial. Nos van a ver, ¿o? Recibido. ¡Abajo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Me he disparado! ¡Ahí, de aquí arriba muy bien, eh! De aquí arriba muy bien. Nada más para cubrirnos mucho, pero... ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Está recargando! Ahí los tíos hay. Vamos a hacer... ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Abrid y despejar! ¡Lo he oído! ¿Ves? Ahora sale... La opción del gas y la opción del flash. ¡Puedo cambiar la opción de seguridad desde aquí! Entiendo. ¡Adelante, Jan! ¡Sí, señor! ¡Estoy en ello! ¡Voy! Nos hemos dejado ahí dos tíos, pero mientras hackeamos... Hostia, por un momento crea que éste se había sentado en esta silla. ¡Madre mía! Mira cómo hackea con un JPG en el ordenador. He terminado. Transmito la señal de la cámara. Ha hecho un cib. Ha hecho un punto cib y lo ha mandado. Eso fue ya más que bien. ¡Vamos! ¡Qué tal! ¡Hostias, nos rodean! La verdad, había que rescatar a un JPG. Eso al principio. Había que hacer algo así. Así que es verdad. Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Un JPG. ¡No puedo verles! ¡El líder ha caído! No. No, 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 no. No, 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 eso no me ha gustado. Ese disparo no me ha gustado mucho. A ver desde dónde... ¿Dónde estamos? Hostia, desde aquí arriba. Joder. Vamos, usa la cuerda. Vamos para allá. Podría haber un checkpoint. He dado por supuesto que había un checkpoint. En la zona del ordenador, no sé por qué. Baja, baja. No, vamos abajo. La cuerda quema. La cuerda quema. La cuerda quema. La cuerda quema, dice. No, no es que se esté tirando desde una distancia de la leche. Estoy bajando. En posición. A contrarreloj. Porque vaya a estallar una bomba o que va, si quiera. Es solo este tramo. Tramo. Y dice que quema, macho. A tu señor. Y dice que quema. ¿Cuándo coño van a volver? Aquí hay más dinero. Confirmado. Volverán cuando vuelvan. Ya vale. ¿Qué tío? En posición. Que no me hacen nada. Que llevo escudo. Llevo escudo, dices. Uy. Policía. 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 Es curioso porque los enemigos dicen policía, policía. Y parece que están llamando a la policía y que... Esperad. Vamos, usa la cuerda. Y que no son ellos los que están pegándose a tiros con las fuerzas del orden, macho. Abajo. La cuerda se va. Estaría bien también que el checkpoint hubiera sido justo después de hacer el rappel. El rappel este. Porque ¿qué sentido tiene hacerlo una vez y otra vez? Si solo puedo acceder por esta parte. Lo que quema. Lo que quema. Lo que quema. Lo que quema. Es que no hay nada. No hay nada. Aquí hay más dinero. Vamos, vamos, vamos. Volverán cuando vuelve. La voy a ir. Fuerzas especiales. En posición. ¿Dónde estamos? Uy va, por esa Queda otro por ahí, ¿no? Queda otro por aquí Joder, qué pena lo de la escopeta, tío Me encantaba la escopeta Pero es que el escudito, es que el escudito es mucho escudito Y si voy con escopeta y escudito perdería distancia Y oye, me insultes que nos chapan el vídeo ¿Te imaginas que chapan la monetización del vídeo Con lenguaje soez Pero no del nuestro, sino de los tíos estos Tengo que dar la misma orden ocho veces Y el tío esté con cara de circunstancia ¿Qué? ¿No caes aquí? ¡Hala! ¿Ocupéis salvo yo el día? Bueno, igual no Igual no Ya se están poniendo naranjitas ya Hostia, hay otro por ahí Está rojo Joder, matate, coño, matate Me han acorralado Cúrate, cúrate, cúrate No, joder No me dio tiempo Estaban rojetes ya Joder Bueno No sé cuánto quedará de misión Pero A lo mejor nos queda fácilmente ¿Cuarto? No, ni más Ni más de un cuarto Y un tercio perfectamente Vamos Recibido ¿Cuándo coño van a volver? Lo he oído Que hay más dinero Vamos Si la cuerda quema Ya estamos llorando Que si la cuerda quema Que si estos chalecos No están homologados Que si Que si no puedo coger a Brasil En un torneo de segunda división Un poquito de mangancha Por favor Lo he oído Enemigo eliminado Recarregando Lo he oído Es que desaparece la mirilla De la pistola Muy bien Ayúdate Lo haré O pausa Voy Creo que duele Si es que vais haciendo el loco Voy para allá Que un cabrón Antes de que abriera la puerta Yo creo Contacto Contacto Recarregando El eliminado Cuentando Reposición El líder Ha caído Joder El líder ha caído Dice El líder ha caído Es que no te creas Que han tenido La decencia De poner dos cables Que va Tenemos que ir uno por uno La cuerda quema La cuerda quema La cuerda quema Que le ha caído Que le ha caído Dice Estos cabrones Porque les necesito Más adelante Seguro Que si no Me daban por culo Hacía yo Ya me sentí yo Solo Necesito para que Atraigan los disparos Que si no Dispara Dispara ¿Qué hago? Mientras se ha traído Los disparos Desde aquí Me hacen daño A través del escudo Voy a tener el arma A ver si no No sé Que no veo nada El enemigo ha caído Seguidme en vuestros puestos Esperamos Lógan Seguidme en vuestros puestos Seguidme en vuestros puestos Bueno Seguidme aquí Vamos 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 para allá ¿Esta? Deprisa Será un placer Pues sí Fuerzas especiales En posición ¡Hijos de puta! ¡Cuidado fuera! Este granadito Vale Este ya está Vamos Vamos Mientras ellos avanzan Yo Elimino Por aquí A los que asumen Me ha caído a la izquierda Vale Reagrupaos aquí Cambio de cargador Vamos Rápido Lo he oído Pero bueno No lo hacemos No lo hacemos ¿Qué hacen los compañeros? Nos abrimos paso Y nos vamos por los túneles estos Esas cajas Esas cajas me dan mala espina A ver si iba a ser como en el Mass Effect 2 Que cada vez que había cajitas Significaba combate Me parece Me parece ¿No? Me parece Es que todavía nos queda un juego Para llegar al Contactar a este paquete Lo he oído Vamos 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 En marcha Con lo cual estaremos lejos del checkpoint Recibido De prisa Recibido Bueno Está ya ahí En posición Claro Estará bien custodiado ¿No? Aquí no hay nadie Vamos Recibido Voy a subir por aquí Porque escucho voces Por ahí detrás En posición Abajo con esa puerta Nos abrimos paso En posición Aquí sí que hay alguien ¿no? No Joder Vamos Rápido Copiado En posición Contacto con Tango Este es el mismo mapa ¿no? De antes Donde el ordenador El asimplaje El asimplaje tío Joder Voy a formar de morir Más exagerada Del tío Suena un teléfono Esto sigue siendo el casino ¿no? Vamos Esto sigue siendo el casino ¿no? Ya Nos abrimos paso Recargando No puedo completar esa orden En posición Pero mira, mira Es la misma Exactamente la misma sala Con la misma silla Vamos De antes Otro hackeo ¿no? Con el mismo GPS O sea Con el mismo JPG Vamos Con el mismo JPG Yo entiendo que en un edificio Haya salas Que sean parecidas Pero iguales tío Con la misma silla Con el mismo ordenador Con el mismo JPG Tío No me jodas No será Espera, espera Es que aquí es donde me han matado antes Por eso Por eso se ve todo igual Me cago la noche Si es que ya Si es que ya Es que se me va la olla Ya, ya A ver, el juego Si que es verdad que recicla Pero En este caso Yo ya estoy Si es que Como he caído Varias veces antes En el mismo sitio Ya pensaba que estaba jugando Desastre Se me va la olla Se me va la olla No, no tío No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser que con un Venga, hombre, tío Venga, hombre No puede ser que con una bala Me haya matado Venga, hombre Venga, hombre Joder, otra vez aquí Desastre En posición En posición Deprisa Será un placer ¿Cuándo coño van a volver? ¿Y hay más dinero? Vamos, vamos En posición Estoy bajando Abajo Estoy bajando Moveos Vamos para allá Enemigo 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 Recuerda que hay más En posición Oye, que mal ha empezado este combate En posición Vamos, vamos, vamos Me voy En posición Escopetazo en la boca Y adiós Y adiós Qué desastre, tío Qué desastre Con lo bien que iba la partida de antes Se va muy bien No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Que otra vez Rappel Ya vamos De formatear una ordenadora Más de Rappel Vamos abajo Le tengo que dar como 40 veces Para que baje del todo O sea, no baja directamente Sino que se coloca en posición Le quema En las manos Y luego ya llega Joder Baja, baja Baja, macho Baja 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 Está muy mal Tiene vuestro supuesto Vamos A Michael Esta zona Siempre suele caer Ayudale Ayudale Sabes Ayudale 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 Estás bien Tranquilo Gracias Mires un poco Porque Se están jodiendo Vamos Hay aquí alguien así ¿No? Sí Ayudale 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 En posición Joder Joder El enemigo ha caído Vamos 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 No veo Ayudale 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 Ostias Cúrate Cúrate Tú estás por aquí Vamos Y ahora Abre la puerta A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Está herido! ¿Ya está? A ver que había un cabrón... Pero bueno, lo hacemos... Sin mayor problema... Por aquí no había nadie... Y vamos a recuperar el JPG... Aquí sí que salían... Cuando veníamos... Sí... Sí que venían, sí... Tranquil hombre... Y... Lo que hicimos la otra vez es... Lo que vamos a volver a hacer... Venimos para aquí... Abajo con esa puerta... Nos abrimos para... En posición... Y... Voy... Eliminados a los que están ahí abajo... En posición... El dinero que robemos... No... No estaré para ahí... ¡Fuerza! 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 Vamos a buscar problemas aquí... Vamos a Michael... Estás bien... Tranquilo... Vamos... ¡Rápido! Vamos a jugar JPG... En posición... ¡Adelante, Jan! ¡Sí, señor! ¡Estoy en ello! Y en cuanto al pirate... Van a empezar a venir... ¡Vamos a pillar sitio! Y vamos a ir esta vez... Por aquí yo creo... Por esta parte... Por la otra estamos demasiado expuestos... He terminado... Transmito la señal de la cámara... He pasado las imágenes por el programa de reconocimiento... ¡Le tengo! ¡Deprisa! ¡Señor! ¡Hasta contando! ¡Uno abajo! ¡Está en un vestíbulo! ¡Tenéis la imagen en el visor! Podemos usar la puerta... Que los juegos han abierto para nosotros... ¡Ven conmigo! Entendido... Vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Desde ahí, hostias... ...no, desde ahí los matáis rápido... Pero igual, ¿no? ¡Tenemos el paquete! Hostia, es que bien. Nada, bueno, vamos. Así es por abajo, ¿no? Hostia, es que todavía queda gente. Me cago en la leche. Creo que ya estaba hecho. No sé que nos ha matado antes. Joder, ya. Joder, el de las balas perdidas. Qué cabrón. Bien, mucho mejor, gracias. En posición. Siguen disparando desde aquí arriba. Parece. Moveos. Lo he oído. No puedo verles. En posición. Hostias. 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 Hostia, el Cuculandia. 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 Recibido. Ya me la ha vuelto a hacer. En posición. Es que están por aquí arriba. Deprisa. Confirmado. Que vayan ellos. Vamos a ir a ir a arriesgar. A morir miserablemente ahora mismo. Que seguro que no queda mucho para el siguiente checkpoint. En posición. Moveos. Copiado. En posición. Vamos. Pegaré. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Mantener la posición. Manteniendo posición. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. A lo mejor lo hemos eliminado ya. Vamos. Lo he oído. Vamos para abajo. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. Abrir y despejar. Lo he oído. Lo han debido de eliminar porque no se ve a nadie aquí ahora. Vamos, rápido. En marcha. En posición. Moveos. Recibido. En posición. Joder, no queda mucho, parece. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. Estás nervioso. En posición. Hostia, hay alguien aquí atrás ya. Humo y despejar. Un poquito de gas. Cúrale, cúrale. Cúrale. Estamos al ladito ya. Nadie. Nos abrimos paso. Ya no me arriesgo, pero nada. Camarita espía en todas las puertas si hace falta. Esperamos, Logan. Deprisa. Copiado. Camarita espía en todos los lados. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Hostia, ¿eso será el fin de la misión? No, no. Volver aquí. Lo haré. Estaría bien que así fuera, pero... Escucho voces aquí también. Joder que no. Joder que no. Flash y despeje. Flash y despejamos. Fuertes y especiales. Has encontrado algo. Te cuento el par de ganada. El paquete está atado. Despejado. Joder, venían haciendo la ronda. Vamos, vamos, vamos. Voy para allá. Estar aquí, estos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. No hay nada aquí. No hay nada. En la posición. Vamos, rápido. Hostia, la topa de dónde nos ha matado. Vamos, vamos, vamos. Joder, por aquí ha municado. Por la puta que es por aquí. Recibido. Ya me aparecía a mí. De prisa. Voy. Mientras no se guarda la partida ni nada, ¿no? En posición. Voy. Se guarda una mierda. A veces un mapa enorme. Vamos, vamos, vamos. Entendido. De prisa. En marcha. En posición. No podemos morir ahora. No podemos morir ahora, por favor. ¿Qué pasa? En posición. Guardando proceso. Bien, bien. Vamos rápido. Afirmativo. Bien. Seguen en vuestros puestos. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. Nos están emitiendo en la WN en el que se dentro del calipso. Que están emitiendo. ¡Suelo! 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 ¡Suelos especiales! Era un placer. ¡Suelo! Esa es media, no lo digo. Pueblo americano. Va a quedar roto. Aquí están emitiendo unos terroristas. Mira el civil ahí. Arriba la camarita. Adiós. Bueno, acabamos de guardar. Menos mal. Menos mal. Bueno, 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 bueno. Dice Luis F. que Michael muere de forma exagerada, pero... El otro también, ¿eh? El otro... Sobreactúan un poco. Vamos a meter un flash, a ver. Me acabo de decir que se está quedando sin granadas. Está chulo. Hostia, ejecutor. Lo grito. Lo grito. Que será de matar enemigos, ¿no? Muy bien hecho. No dejes que ejecuten a los rehenes en directo en televisión. No, no, en directo no. Si acaso... En diferido, en YouTube. Ya que vienen, que vienen, que vienen. Ya ves como se descubre. Mira, está haciendo rap. Pero bueno. Lo del rapel lo tenemos reservado nosotros. Seguro que a ellos las manos no les quema. Seguro que a ellos no les quema la mano. Hostia, que se tenga, macho. Venga, que reno se haya tomado todos los monsters. Yo que nunca me bebería un otan a gusto. Va, pues me preparo. Y nos pasamos todas las misiones. No, la de gas, buf. La de gas, mala idea, ¿eh? He intentado recuperar esto, pero vamos. Hay cuatro tíos aquí, en fila india. Sí, te he matado, sí, te he matado. Sí, te he matado. Vamos, que no maten a los rehenes en prime time, ¿no? Básicamente. A ver, fuerzas especiales. Las cuerdas, que se parecen a... Esas cuerdas parecen... Que se les colgaban del techo. ¿Qué hace Michael ahí arriba? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué nos ha dicho que... Que os descolguéis de ahí? El teléfono ha sonado. Mal que tenemos este punto de guardado, porque si no... Mal que tenemos este punto de guardado, porque si no... En posición. Granada, flash y despeje. Flas y despejamos, entendido. Tengo pocas granadas. Fuerzas especiales. Amenaza neutralizada. Recargamos. Vale, los acubiertos. Cambio de cargador. No más que la voluntad de su pueblo. Y la voluntad del pueblo de gas. La policía no se aleja del casino Calypso. Es menos de media hora. Esto es lo que conseguiréis. ¡Deprisa! ¡Sí, señor! ¡Vamos, rápido! ¡Voy para allá! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡En posición! ¡Vamos, rápido! Recibido. ¡Deprisa! Ahora, poneos ahí y no os mováis de ahí, por favor. ¡Vamos, rápido! Vamos, Müllton, efectivamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a dar ,erme de ahí y no me voy por aquí! Ah, está The Witness Herrew法 Así es... 後 Superintendent Lo esc прям Selección de aquel de en réponse en el como lo Joder Me cago en la leche Se está resistiendo esta parte final De la misión La musiquita que suena Vamos a tirar el flash Que va mejor que el gas Vamos, vamos Vamos adentro Sin miedo, sin miedo Joder Se han devuelto al flash Se han devuelto al flash Se quedan sin granadas Pero no sin agujas ¿Qué es este cabrón? Vamos, vamos, vamos No sé si está allá Ahora sí Se lo haré Que antes ¿Qué será el cabrón? Tienen más cuerdas El peligroso era el de arriba El de la ametralladora de arriba Vienen más Vienen más Fuerzas especiales Y adiós los dos, ¿no? Y adiós No mude Maldito Maldito Mira cómo les cubro yo Estoy rodeado No Hostias Pensaba que Estaba más arriba Digo yo Que esto será El combate final Del Del nivel Espero pensar Sin granadas Abre, abre Peligroso es el de aquí arriba Fuerzas especiales Ahí, ahí Ahí, ahí Cuidado Presionate El enemigo El enemigo ha caído Vamos, vamos, vamos Voy El problema es Que venían de por ahí Los voy a poner aquí Que les voy a decir Que vuelvan enseguida Y que bajen ellos Hostias Vete, vete Vete No No, pero esa es la idea, ¿eh? Vale, vale, vale Ahí me he liado con Cubrirme los botones Pero Además había Como una especie De pared invisible Pero bueno Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Te van a vender A los Wallapop Hombre, yo En Wallapop No Hay muchos cabrones En Wallapop Admin y despejad Recibido Es una buena analogía Lo de Wallapop Porque hay mucho cabrón ahí Aquí se asombran el tío Lo matamos Uno Dos El enemigo El enemigo ha caído No voy al otro Recargando Está el otro Deprisa En marcha Que se asomen Y vuelvan Rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Más esta columna Para cubrirme En posición No se mueven No se mueven de ahí Decía que sí Pero no No bajan como antes O es que se tiene que acercar más Es que asomarse ahí Es la mierda Es la mierda Última Más muerto Más muerto Más muerto Vamos a matar Sonar por aquí Hostia, que no tengo munición Que me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Que me he quedado sin munición Vamos, contigo Listos para entrar Nos abrimos paso Que cambiar de arma, tío Abrir y despejad Abrir y despejad Fuertes suspensiones Amenado Reignada Recargando Yang está en la puerta La voluntad del gobierno No es más que la voluntad De su pueblo Y la voluntad del pueblo americano Va a quedar rota Si la policía No se aleja del casino calipso En menos de media hora Sí, pero primero matar al de aquí Que arreglo Gracias En posición Vamos, vamos, vamos Recibido ¿Qué vamos es? Esperad Al entrar Me ha dado Enemigo eliminado Prueba amenaza eliminada Recargando Cambiar de arma Aquí escopetas. Es que me vendría mejor otro arma, pero bueno, vamos a ir a escopetita ahora. Cuando vengan. Volved, volved, volved. Sí, sí, sí. Es que desde aquí, con la escopeta, no hago nada. No, 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 no. No voy a escopeta aquí. Vámonos, que aquí estamos en un sitio malísimo. En posición. ¡Abajo con esa puerta! Hostia, por detrás. ¿Qué? ¿No? ¿Me ha caído? ¿Miquel no? Aquí arriba. Se me mata. ¿Estás, Michael? ¿Estás bien? ¿Te seguimos? ¿Subir por aquí? ¿Lo he oído? ¿Sí? En posición. Vamos, vamos, vamos. Recibido. A ver si por aquí salen menos enemigos o les pillamos. En posición. Recargando esa puerta. Nos abrimos paso. Seguimos subiendo por aquí. ¡Qué jodidos! Mira, no nos dejan. ¡Qué jodidos! ¡Qué jodidos! No se lo sabe. Ahí hay un cabrón. Joder con las fuerzas especiales. A ver cómo está. Recibido. Toma. Eso está mejor, mucho mejor. Estoy bien. Hinchacito. En posición. Vamos. Señor. En posición. Vamos, vamos, vamos. En marcha. Hinchacito. Movios. Copiado. ¡Ven! ¡Contacto! ¡No hay que daré! ¡No hay que daré! Necesito ayuda. Te cubro a las espaldas. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Joder. Y otra vez, ¿no? Y otra vez. Madre que los parió a todos. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Madre que los parió a todos. Tío. No me lo paso, ¿eh? No me lo paso esto ni de coña. A mí me lo paso esto ni de coña. Enemigo ha guinado. ¿Todo lo que llevamos? El enemigo ha caído. Recargando. La voluntad del gobierno no es más que la voluntad de su pueblo. Y la voluntad del pueblo americano va a quedar rota. Si la policía no se aleja del castillo calypso. A menos de media hora. Voy. Esto es lo que conseguiréis. En posifuerzas especiales. Poneos a comienzo. ¡Ponición a la caza! ¡Amenazo de la cazada! ¡Cambio de cargador! Vamos. Voy para allá. Vamos a ver cuándo vienen estos cabrones. Tengo que decirle a los míos que vuelvan. Es un sitio malísimo ese. ¡No, tío! La autónoma ya estaba cubierto. Joder. Joder. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. ¡Listos para entrar! Nos abrimos paso. Nos están emitiendo en la WNN desde dentro del calentro. En posición. A midi despejado. A midi despejado. Fuerzas especiales. ¡Nano! ¡Ameralda neutralizada! ¡La voluntad de la tierra! ¡Recargando! 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 ¡Joder! ¡El dinero ha caído! ¡Joder! A veces se da bien y a veces se da muy mal. Bueno, bien, bien realmente. No se da nunca. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. Tenemos un problema. En posición. A midi despejado. A midi despejado. A midi despejado. Fuerzas especiales. Tengo neutralizado. ¡Recargando! ¡Paykel ha caído! ¡Impresionante! ¡La voluntad del gobierno no es más que la voluntad de su pueblo! ¡Y la voluntad del pueblo americano va a quedar rota! ¡Si la policía no se aleja del casino Calypso en menos de media hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No era el de aquí arriba, macho? ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Ya está! ¡Muy esperado! ¡Joder! ¡Va, nada, rápido! ¡Joder, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! 160 minutos ya de vídeo. ¡Joder! Me dice a mí que voy a seguir un poquito más. Y si no me consigo pasar esta parte dos o tres veces, me lo dejo para mañana. ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos y despejado! ¡Voy! ¡Fuerzas especiales! ¡El enemigo ha caído! ¡Amenaza enemigo ha caído! ¡Granada! La voluntad del gobierno no es más que la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo americano va a quedar rota. ¡A ver cómo está! Si la policía no se aleja del casino calypso en menos de media hora, esto es lo que conseguiréis. ¡A ver cómo está! ¡Mucho mejor! ¡Vamos, rápido! ¡Recárguen! A veces que no te sale nada, pruebas la misma parte del juego al día siguiente y te sale. ¡Buenos paro, compañero! ¡Volvete, volvete! ¿Os queréis ahí? ¡Cambio de cargador! Las aventuras gráficas hay veces que empiezas jugando, se te da fatal, y al día siguiente el mismo puzzle y lo consigues resolver. No puedo, imposible. Y piensas, pero ¿cómo ya no resolví esto? Sí, sí, es súper sencillo. ¡Yale! ¡Yale! ¡Esperamos, Logan! ¡Deprisa! ¡Hacia allí recibido! ¡Ah, mira, un cajero! Voy a sacar 50 euros. ¡No! Con estas cuerdas no puedo subir arriba del todo, ¿no? Esquivando todos los eventos. ¡Vamos, rato! ¡Ahora venían por detrás! ¡Seguid en vuestros puestos! ¡Te cubro, te cubro! ¡Ahora venían por detrás! ¡Ahora ven la posición! Tres nada menos. Hay dos por este lado. ¡Vamos, rápido! ¡Movimos! ¡Se ganen el sueldo! ¡Se ganen el sueldo! ¡No puedo ver! ¡Vamos a subir por aquí, chavales! ¡Vamos, rápido! ¡Voy para allá! ¡Vamos a subir por aquí, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos a subir por aquí, chavales! A ver, me está recomendando Luis Fe que coja la escopeta francotiradora. Que coja... Que coja... Porque reparte pimienta de forma precisa. ¡Vamos, en marcha! Así. Lo que pasa es que ir... ¡Hostias! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que pasa es que ir solo con escopeta. ¡Vamos, vamos, vamos! Confirmado. En posición. Y... Por un lado escopeta y por el otro lado... El escudo no... ¡Vamos! Sí, señor. Joder, macho, qué pena que esté esto roto. En posición. ¡Vigo eliminado! Yo no programaré a propósito, hijos de puta. ¡Vono más al contador! Me he quedado ya sin munición. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerzas especiales! De las fuerzas especiales hasta los cojones. ¡Vamos para allá! Estos solo tienen pipas. Hostia, nada es esto. ¿Y qué? En posición. Hostia, nada tengo. Hostia, hostia. A la espera. Es otra cosa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Lo he oído. A ver. Vamos. Activa. ¡Uf! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Que hemos activado ahí. ¡En posición! Un buen tanto. Fuerzas especiales. Que hemos activado ahí. Espera que... Este se va a meter ahí también. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. ¡Rápido! ¡Fuerzas especiales! Ahora sí. ¡No! 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 Tío, tenemos... ¡Joder, tío! ¡Mejor de palmar! ¡No! ¡No! ¡Palmar, coño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás mejor? Gracias. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Estamos contigo. Estás bien. Tranquilo. ¡Oh, joder! ¡Cómo suele! Ahora no podemos subir por aquí. Vamos. Voy para allá. En posición. ¿Aquí hay alguien? ¡Moveos! En marcha. No me voy a echar de menos la mira telescópica de este arma, tío. ¡Cambio de cargador! En posición. Vamos, rápido. Recibido. No sé si cambiarla ya porque me queda muy poquita posición. En posición. En posición. Uf, mira. ¡Joder, qué poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Queda y seguro que nos matan ahora. Joder, tío. En posición. Seguro que nos matan. ¡Deprisa! La chiquita sonando. En posición. Punto de guardado, por favor. Por favor, por piedad. Seguid en vuestros puestos. A la espera. Por piedad. Listos para entrar. Nos abrimos paso. No sé, con la... La de ese... El águila del desierto. Es que mira que poquito me queda. Despejado. Listos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. Abrid y despejad. Señor. Por el lateral. Copiado. ¿Y qué más da? Va a morir de todas formas. Vamos, vamos, vamos. Lo haré. Tenta abajo, gilijollas. Nos abrimos paso. No tiras el arma. En posición. Así que hay gente ya. Lasazo, flasazo. Y despejamos. Entendé, o civiles. Bien. Puedo sentir. Alguien ha encontrado lo que ha llevado. El enemigo ha caído. Amenaza neutralizada. Michael ha caído. No, Michael, no, por favor. Hostias. No puedo morir ahora, eh. No puedo morir ahora, tío. Ayudadle. Voy. No puedo morir ahora. En pie y a luchar. Estoy bien, estoy bien. Vamos. Cabrón ahí detrás. En posición. Vamos, rápido. Arriba, se ha localizado. Ahí está. Recibido. Los Swaps se acercan. Vamos, brazo. Hacia allí es recibido. Esperen. Los servidistas hablaban cuando los receder. Como si llamaba. Irena. Sí, eso. Hija de moeda. Lo sabía. Irena, Irena es. Yo, ¿oyes eso? Alto y claro. Avisaré un defensa de que se enfrentan a más ataques. Espere aquí hasta que lleguen los SWAT. Le llevarán fuera. Gracias. ¿Ya está? ¿Quién ha terminado? En la posición. ¿O no? A la espera. Vamos, vamos, vamos. Confirmado. Mi punto de guardado. Lo he oído. Ahí está mi punto de guardado. En posición. Vamos. En marcha. Ya no, ¿verdad? En posición. Pasillito. Ya queda ahí un pasillito. Volver aquí. Entendido. Deprisa. Vamos para allá. O sea que estos de Las Vegas están hablando con la terrorista que se llevó a nuestros compañeros originales, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Sala del casino. ¿Será esta última ya? ¿De este mapa? Entiendo que sí, ¿no? ¿O no? Joder. El juego corto no se me está haciendo porque... Vamos, rápido. Porque llevo ya 170 minutos. Abrir los ojos. Nos están esperando. Solo con esta misión. En marcha. Contacto con Tango. Es que he perdido el arma de la mirilla buena. Será un placer. Hay tangos en el tejado. Van hacia vosotros. En posición. Hay tangos en el tejado, dice. Tango abajo. Vamos. Recibido. Me falta el doctor todavía, ¿no? Hay veces que nos perdonan la vida. Inspirámos. No hay manera que está herido. Sí, señor. En el centro. No se siguen usando. No lo tengan por mí, cabrones. Vamos. No puedo despejar acá. Es mal que... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Abrid los ojos! ¡Nos están esperando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Logan! ¡Hay danos para atacar! ¡Van hacia vosotros! ¡Desposición! ¡Contacto con Tango! ¡De prisa! ¡Recibido! ¡Desposición! ¡Joder! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos para aquí! ¡Que si no el tío este no abre con la espalda! ¡Esta historia ya no ha sido! ¡En posición! ¡El enemigo ha caído! ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡En posición! ¡Vamos! 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 ¡Voy para allá! ¡Enemigo eliminado! ¡Enemigo bloqueado! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡No Momento de... momento de... momento de esto... Creo que sí un momento... ¿Cómo se cura detrás de mí? ¿Cómo se cura? La pistola es la hostia. Realmente esta pistola en los juegos suele ser de las más potentes. Y plateadita, además. Va a darle un toquecito, eh. No. No, no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tú, tú, tú. Joder. Me cago en la montaña. ¿Dónde me ha metido? ¿Dónde me ha metido? Pues nada. Salí de aquí y nada, ¿no? Me disparan. Mira dónde me han metido. ¿Dónde está puta mierda? ¿Debajo de la escalera? ¿Dónde estoy? Mira dónde estoy. Joder. La bugueada, padre. Un poquito de bug. Nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal. Piden vuestros puestos. Deprisa. Abrid los ojos. Nos están esperando. Vamos para allá. En marcha. Vamos. Voy para allá. Logan, hay tangos en el tejado. Van hacia vosotros. Enemigo, enemigo. En posición. Ahora no se ha avisado la topo, eh. Vamos, vamos, vamos. Entendido. Puede que no sea la señora topo después. ¿Anda? Problemas. ¿Quiénes a contra el área? No, se le parece. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡En posición! ¡Vaya un saco! ¡Eres arma que tiene una... ¡Me voy a oírlo! ¡Grané el flash! ¡Vamos a freírles! ¡Abajo con las cabezas! ¡Deprisa! ¡Copiado! ¡Vamos! 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 Por aquí... ¡Lo haré! Por aquí... ¡Vamos! ¡Rápido! ¡En marcha! ¡Venid conmigo! Recibido. Nos reagruamos. ¡Vamos! ¡Disparada! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Movios! ¡Hacia allí! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡En posición! ¡Vamos! 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 Necesito ayuda. ¡A diplomativo! Que muestren ellos el camino. ¡En posición! ¡Voy a mover! ¡Arián! ¡Adiós! 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 ¡Recarga! ¡Que te ha caído! ¡Recarga! ¡Adiós! ¡Adiós! La verdad que estará en la zona de... No veo nada. No veo nada. Hay algún cabrón ahí que tira con una pistola que me atraviesa el escudo. Abre los ojos, nos están esperando. Hacia allí, recibido. Logan, hay tangos en el tejado. Van hacia vosotros. Voy para allá. Contacto, contacto. Vamos, vamos, vamos. Recibido. En posición. De prisa. Será un placer. Se abrirá la puerta. Salen dos calvitos. Recargando, recargando. Vamos para allá. Con ganas de lío. Está bien. En posición. Enemigo, enemigo. Se ha tirado una granadita. A la espera. Los compis en cuanto cae bomba de granadita. De aún se ponen... De prisa. Voy. Las gafitas. Espera. Esa lesión sí que la tienen bien aprendida. A ver. Entendido. Vamos. Será un placer. Vamos. 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 ¡Exposición! ¡Puedes poder mantener la posición! ¡Puedes poder mantener la posición! ¡Madre mía! Estos vienen aquí ¡Joder! Ahí ni con escopeta ¡Madre mía! Con un escudito bueno ¡Madre mía! Ya llevo tres horitas de directo ¡Joder! Y no me pasó ni... No estamos ahí ¡Vamos! ¡Tacto contra! ¡Amenaza neutralizada! ¡Puedes atacar! ¡Puedes atacar! ¡Envención! ¡Envención! ¿Cómo está? El problema de este combate es bajar las escaleras ¡En posición! Tienen desde arriba Estos deben de llevar armamento pesado o algo Estos deben de llevar armamento pesado o algo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy sin munición! Se han perdido enemigos ¡Bueno! Los quedan aquí muchísimos ¡KOCAR! ¡AH! 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 Pares goods Alspinado 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 Al placing up ¡Elimigo, enemigo! Me están ayudando. Hay que que avance. Que buena. ¿Cómo se han vendido esos cabrones? Cuidado ahora con los picolos. Hostia, lo que estoy viendo. Escopetita, eh. Escopeta, sin la trayeta no me atrevo ahí. ¡Cero! ¡Auto! Lo he oído. ¡Lo veo! ¡Cupidme! ¡Estamos mal! ¡Vení a llamarle! Recibido. ¡Bien! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡En posición! ¡Qué mejor dice, hombre! De estar muriéndose a no, pues hay una gran diferencia. ¡Hacia allí recibido! ¡Fuerzas especiales! ¡Oye, muévete! ¡En posición! ¡Tango a la vista! ¡Joder! ¿Cuántos están? ¿Cuántos hay? ¡Vamos! ¡Copiado! ¡Ven! ¡Cabrones! ¡En posición! Hostia, ¿dónde estoy? ¡Ahí! ¡Estás del todo ahora, cucho! ¡Estás del todo! ¡Madre mía lo cae ahora! ¡Ahí! ¡¿Lo han matado?! ¡Lo han matado?! Hay cierto y la madre. ¿Ves? ¡Policía dice! ¡No vamos a huir! Policía, dice. Raca, 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 raca. ¡Muere, maldito cabrón! Raca, 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 raca. Joder. Estoy hasta los cojones ya, ¿eh? Estoy hasta los cojones. Bueno, lo voy a intentar una vez más y si no lo consigo, lo dejamos para mañana, en el siguiente vídeo. Que ya dije eso hace un buen rato, pero... Es que este vídeo está siendo larguísimo. ¡No hay mil corazones! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡No lo ven tanto! ¡Vamos, raca, raca, río! En marcha. Habíamos conseguido bajar la puerta. En posición. ¡Deprisa! ¡Legarí! ¡Contacto, contacto! Tenía que haber concedido la estropeta al final, ¿eh? Si llego a esta zona, a la zona donde me he quedado antes, me la pillo. ¡Copiándolo! ¡El paquete está atado! ¡En posición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, pero ándate con ojo! ¡Deprisa, ¿no? ¡Lore! ¡Tiene que abrir bien los ojos! ¡Enemigo, enemigo! ¡Ausante! ¡Recibilo! ¡Donde no te conviré! A ver, ahora, con el que trabajamos. ¡Digo, una guía, te vamos con la cerveza! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! Hay una aquí arriba, ¿no? ¿Estás mejor? Un compañero que se sube. Vale, ¿hombre? Vamos para abajo. ¡Hostias, cabrón! Cuidado, hostia, cuida. Cuida con eso. Cuida con eso. No sé si este era el arma buena. Lo voy a intentar. Disculpa, pero... ¡Vamos, rápido! Voy. ¡No! ¡No! ¡Ya venga, eh! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿No caes? Joder. Estaba cubierto ya, tío. Bueno. Joder. Abre los ojos, nos están esperando. Bueno. Estamos contigo. Voy a intentarlo la última vez. Y ya mañana, en el caso de que no me lo pase, mañana lo finiquitamos. Me puede quedar mucha extensión. ¡Vengo a la policía! ¡Vengo a la vista! ¡Lo van a caído! ¡Cubridme! Hasta he visto que ya no. Lo voy a dejar hasta mañana. Ya estoy... Es que estoy saturado ya. Estoy saturadísimo. Bueno. Valoraciones de la partida a mí me ha entretenido hasta hace un rato, que ya estaba muy saturado. Sí que es verdad que... Sí que siento que igual ha sido un poco más aburrido, ¿no? Esta partida, porque apenas... He podido... Yo qué sé. Explicar cosillas del juego, de... No sé. Dar mi opinión sobre cosillas. Es que eso siempre hace más o menos los vídeos. Siento que en este vídeo he estado demasiado concentrado en el juego. Pero es que si no, ya digo, es que no... No era capaz de pasármelo. A ver cuánto nos queda. Entiendo que nos queda la parte final. Ya hemos pasado el strip, seguridad y máxima audiencia. Y solo nos queda el Dr. Smithy. Yo creo que mañana... Nos lo finiquitamos. A ver si no lo podemos hacer de forma rápidamente y... Y nos metemos con el siguiente, con centro de Las Vegas. Así que bueno. Mañana seguimos. Un saludito.